...y que nos cuenten qué sienten, qué piensan. En primer lugar, Jorge, no te puedes sentar, aunque piensas. Jorge Aguilar, Carajosa, medalla de plata, en balón. Buenas tardes, Presidenta, Secretario de Deportes, Secretario de Deportes, compañeros de deporte en general y olímpicos en particular. Este acto se pone a mí un valor de alegría. En una parte, porque puedo junto a mis compañeros del equipo de la Uncestad, ofrecer soledadía a todos los madrileños. En otra parte, porque nos placemos en la sede de la comunidad de la Unión, una institución pública al cerebro. No puedo menos que destacar este apoyo, que no se basa en las palabras. Sin relaciones concretas, una canción de la familia de la comunidad deportista. Con ayuda pública, creemos los olímpicos por parte de la comunidad de los Juegos de Pequín, por parte de la Fundación Madrid Política. Creo que, por lo menos de todos, nos homenajear lo siguiente al sede deportista es duro, pero nuestra comunidad los hace y se cambia el sede de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, consejera de deportes, viceconsejera de deportes, director general de información deportiva, invitados. El deporte es fundamental para el desarrollo de las personas. La labor de los deportistas de ETE no consiste solo en ganar torneos, sino en servir de ejemplo a la sociedad. El afán de superación, aprender a ganar y a perder, respetar al contrario, son valores que se aprenden y que si aplicamos a nuestra vida normal, posiblemente nos serán mejores personas. Somos el espejo en el que muchos jóvenes madrileños se miran. Por ello, es muy importante el apoyo que la comunidad de Madrid nos brinda constantemente. Sirvan nuestra humedad como homenaje a todos los madrileños. Muchas gracias. También nos acompaña esta tarde el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Ha tenido usted muchísimas veces que, supongo que decir más o menos lo mismo que va a decir hoy aquí, analizar cómo han sido estos juegos. Por favor, haga una vez más. Presidenta, queridos deportistas, consejeros, autoridades, queridos amigos, para mí es un honor estar aquí, sin ninguna duda. Siempre es un honor estar en esta serie. Hoy es un día muy especial porque se le hace un reconocimiento a todos los deportistas madrileños que nos han representado los Juegos en Pekín. Antes de ir a Pekín, tuvimos un acto maravilloso y emocionante, cargado, lleno de ilusión además, en el que les deseábamos a todos suelo. Y eso, al final, es lo que tenemos que recoger. Unos han obtenido medallas, 14 medallas, 11 diplomas, otros deportistas no han tenido medallas ni diplomas, pero sin ninguna duda han participado, han dado lo mejor de sí y han representado a esta ciudad, a esta comunidad y a este país por el mayor de los honores. Decía, cuando en el acto en el que les despedíamos, que viendo el plantel de deportistas de Madrid, muchos países de Europa se podían dar por satisfechos y tuviesen la misma calidad, tanto deportiva como humana, y la misma cantidad de deportistas que en los Juegos. Pasados los Juegos, solo podemos felicitarles a todos y darles las gracias porque una vez más ha sido ejemplo para la solidaridad de España. Querida presidenta, deportistas, yo aún no he tenido tiempo de ir haciendo reflexiones después de los Juegos. He descansado una semana, he dado muchas luchas a mi cabeza de todo lo que ha pasado en Pekín, todo lo bueno que ha pasado en Pekín. Una reflexión de que sí quiero decir una vez más. En Pekín había un lembre, que era un mundo, un sueño. Yo creo que esa es la filosofía que se aplica en esta comunidad desde hace muchos años, desde que la presidenta de la comunidad preside tan acertadamente a la comunidad de Madrid. Porque aquí, presidenta, consejeros, habéis apostado por el deporte. Habéis impulsado el deporte en todas sus facetas, en todos sus ámbitos y en todas las edades de la ciudad. Desde los niños, con los programas en los institutos, a los mayores. A todos estáis intentando enseñarnos lo que significa esfuerzo, trabajo, dedicación, respeto, honor y lealtad. Y lo que es más importante, estáis enseñando a todos o intentando que todos aprendamos lo que significa ganar o a veces lo que significa cuanto no llega al futuro.